Hola, buenos días. Soy Filipe Suárez, directora del Centro de Lengua Portuguesa del Instituto Camões de la Universidad Autónoma de Madrid. Este Centro de Lengua del Instituto Camões fue creado en 2005 y tiene por objetivo promocionar el aprendizaje de la lengua y también acercar la cultura portuguesa y de la diáspora de la lengua portuguesa, no solo a los estudiantes, docentes y personal administrativo de esta universidad, pero también a la comunidad civil de Madrid. El Centro de Lengua Portuguesa promueve, dentro de varias actividades, encuentros literarios, seminarios internacionales y también la formación docente. Somos defensores que la enseñanza tiene que ser de excelencia y en ese sentido trabajamos y buscamos colaboraciones con instituciones terceras y principalmente con otros puntos del Instituto Camões o otros centros de lengua existentes en España. Os esperamos en el Centro de Lengua. Si queréis aprender portuguesa o descubrir la cultura portuguesa, aquí estamos. Os deseamos a todos un feliz Día Europeo de las Lenguas.